Que mi Dios los bendiga de todo corazón Y venía con una prisa por llegar aquí Pero gracias a Dios llegamos bien Y lo más importante es que llegó Unas ganas bien hijueputa de pelucar los plomos Entre dos hay tremendo estero Y esto dice así, y esto dice así Vamos a hacer el amor Rico, rico como ayer Oye, afi El artista, el artista Mi kilo Lento y que te sienta el chorro Tú me tocas Yo te toco Te vane conmigo Te hace frío Yo te arropo Te mudaste Que te sienta el chorro Tú me tocas Yo te toco Te vane conmigo Te hace frío Yo te arropo Está lloviendo fuerte Y no es tiempo de lluvia Pero tú y yo Sabemos qué hacer Deja que nos busquen Que la noche fluya Deja lo que inventen Ellos se torturan Ven y abrázame Ven y siénteme Cuando tú eres mía No te detengas Sigamos besándonos Y ahora entrégate Vamos a hacer el amor Rico, rico como ayer Desnúdate Yo quiero tocar tu piel Vamos a hacer el amor Rico, rico como ayer Desnúdate Yo quiero tocar tu piel Estamos vivo mi papá Enrique Castilla y Jair Bayer Ay, grito nieto José Monterrosa coger Deja que las duveneras Sea testigo de lo nuestro Empecemos la faena Que para ellos sea un misterio No te detengas Sigamos besándonos Y ahora entrégate Vamos a hacer el amor Rico, rico como ayer Desnúdate Yo quiero tocar tu piel Y vamos a hacer el amor Rico, rico como ayer Desnúdate Yo quiero tocar tu piel DJ y Cristian Alvary tocándole A ver tremendo Flaco, flaco, hiriarte Y es que no me levantes la mano Es porque no va a ser el amor esta noche Oye, afi El artista, el artista Viene, 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 viene Viene, 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 viene Desnúdate Que se sienta el chorro Tú me tocas, yo te toco Quítate la ropa Te vienes conmigo Tú estás en frío Yo te arropo Desnúdate Que se sienta el chorro Tú me tocas, yo te toco Quítate la ropa Te vienes conmigo Te hace frío Yo te arropo Quiero amanecer contigo Que la lluvia sea tequila Sígueme que yo te sigo Nos quedamos aquí escondidos Y no produce Te vienes conmigo Que se sienta el chorro Tú me tocas, yo te toco Te vienes conmigo 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 Yo te arropo Vamos a hacer el amor Rico, rico como ayer Desnúdate Yo quiero tocar tu piel Muchas gracias Muchas gracias mi gente fuerte De San Están y Lajo Papá